Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñan de Yara Ñe invocando la presencia de Dios nuestro Padre que nos proteja siempre del coronavirus y especialmente pedimos también a nuestra madre la Virgencita de Cacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla, seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando para que podamos cada uno de nosotros ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra madre la Virgencita de Cacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con ñandellara ñeé. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa ñandellara ñeé Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de los números y hemos iniciado este capítulo muy interesante que va del 26, son capítulos en realidad, hasta el 30, que es las disposiciones ya para la ocupación de la tierra. Iniciamos esto y en esta primera parte encontramos el censo, que es todo el capítulo 26. El censo de la nueva generación que se prepara para entrar a Canaán, después de haber recorrido durante largo tiempo, después de haber también mirado, visto, leído, entendido que todo aquello que el Señor dice también se cumple. Recuerden que después de las rebeliones, Dios había dicho que todos los cadáveres de ustedes, dice, quedaban por el desierto, así como ustedes habían pedido también. Porque el pez cae por la boca, dicen ellos mismos, cuando se habían rebelado contra Dios, despotricaban contra Dios diciendo, era mejor quedarnos por el desierto, nos morimos por el desierto, etcétera, etcétera. Y bueno, después de esto, hace Dios que se cumpla, ¿verdad?, con el castigo. Pero ahora, como había prometido también, todos aquellos que son menores de 20 años son los que entrarán en la tierra prometida. Y por eso es que nos está preparando para el ingreso a la tierra prometida. Y de cierta manera también nos está diciendo, todo aquello que Dios había dicho, se cumple, porque Dios es veraz. Eso es lo que nos quiere enseñar, ¿verdad? En el fondo, en el fondo. Entonces, esta preparación también que tenemos aquí en estos capítulos es una preparación con una finalidad militar también. Esta había sido otra de las características que habíamos reflexionado. Porque ellos entrarán después a poseer la tierra, pero tienen que estar preparado. Tienen que conquistar la tierra. Entonces, ya nos prepara y nos dice, a ver, cuántos hombres tenemos, quiénes son los que van a pelear de cada tribu, cuál es la disponibilidad, cómo vamos a hacer los ataques, por decir así. Bueno, entonces, está pensando todo el autor sagrado porque ya entraremos a la tierra prometida. Pero no solamente en un sentido estratégico, militar de guerra, sino que en un sentido también de que la lucha por la tierra es una lucha de la comunidad. No es que se resida así, gratis nomás. Atención, porque la tierra significa el conquistar el mundo. La tierra significa para nosotros aquel mandato que ya hemos recibido de parte de Dios, ¿verdad? En Génesis. Dominen la tierra, que la hagan fructificar verdaderamente. O sea, todo lo que significa el esfuerzo, todo lo que significa la lucha. Entonces, para eso uno tiene que estar bien pertrechado, ¿verdad? O sea, tiene que estar bien preparado con todos los elementos de guerra, con todos los elementos de batalla para conquistar la propia vida, en síntesis, ¿verdad? Para conquistar la propia familia, la propia sociedad, hacer una sociedad más humana. Porque siempre hay situaciones difíciles en el conquistar nuestra propia nación, conquistar a las personas, conquistar los corazones, conquistar y luchar, sobre todo, contra el mal, contra la corrupción. Ve a la dice. Entonces, tiene que haber una preparación, aquí te dice, una preparación como si fuese una preparación militar. Después también tiene otro propósito, que es el mirar y darse cuenta de la realidad de cada tribu para hacer después la repartición de la tierra. ¿Cuántos son, verdad? ¿Cuántos son en cada tribu? ¿Cuántas personas o cuántas familias? Aquellas que tendrán que conquistar la tierra por una parte, pero sobre todo después que le tenemos que distribuir la tierra. Es interesante porque aquí nos habla entonces de equidad. Nos está hablando de la justicia, ¿verdad? O sea, vamos a ver cuánto le corresponde a cada uno. Me parece que es un tema también muy interesante y muy importante para reflexionar en nuestro país, en nuestro país, con nuestra gente. Hay mucha gente que son terratenientes, decimos nosotros, terratenientes. O sea, está lluvia, está lluvia. Y hay gente que vive bajo el puente, ¿verdad? O sea, no tiene un pedazo de tierra. Esa es una realidad humana, una realidad nuestra, de nuestro siglo, de nuestro tiempo. Ojalá que eso, bueno, la tierra perdura, ¿verdad? Nosotros pasamos. Ojalá que nosotros, que hasta ahora no somos capaces de cambiar, a pesar de que todos te hablan, ¿verdad? De reforma agraria, de reforma agraria. Todo es un platallegura, una corrupción total. Pero, sin embargo, la tierra está allí. La tierra está allí. Nosotros pasamos. Vendrán otras generaciones, vendrán otros mundos, vendrán otras personas. Ojalá que nosotros dejemos un granito de arena, ¿verdad? Y sobre ese granito de arena, las otras personas puedan crecer mejor que nosotros. Puedan distribuir mejor la tierra. Bueno, aquí hay un mensaje profundísimo, ¿verdad? Podemos decir que cualquiera de las instituciones que están encargadas de eso tendrían que leer este pasaje de la Biblia, ¿verdad? Cada día, antes de sentarse a su oficina, leer un poquitito. En esa buena distribución. Pero aquí hay un texacuá, ¿verdad? O sea, no es que tengo que venir yo a hacer huelga o estar frente a tu oficina y gritar, patalear y decir, dame un pedazo de tierra, ¿verdad? Sino que nosotros tendríamos que adelantarnos y ver cómo solucionar. Bueno, esto es bien complicadito, pero solamente la respuesta lo vamos a tener cuando hay un cambio de corazón de la comunidad. Aquí entran todos, ¿verdad? Entramos todos aquí. Aquí entramos todos. No entran simplemente también los funcionarios que están al frente de estas instituciones. sino que aquí entramos todos porque es la comunidad la que tiene que luchar, ¿verdad? Por sus hermanos. Somos nosotros los que tenemos que luchar por nosotros mismos. Ayudarnos en síntesis, ¿verdad? Para que la cosa pueda funcionar. Entonces aquí hay un propósito, dice, muy importante en este capítulo, que es el de repartir el territorio según el número de miembros de cada tribu con la intención, ¿verdad?, de legitimar la posesión de la tierra. Legitimar la posesión de la tierra. Mirando, viendo cuál es la realidad de cada tribu, de cada nación. Y entonces, de acuerdo a eso, se legitima. Verdaderamente, a vos te corresponde eso. O sea, es la comunidad la que se da cuenta. Es la comunidad la que da ese paso, entonces, para que nosotros podamos formar una comunidad que valga la pena. Una comunidad que responda a los valores y a los criterios, ¿verdad?, de la justicia, de la equidad. Y bueno, después ya pasa a otro tema y nos dice sobre la cuestión del número. ¿Cuántos eran en el primer censo? Llegaban a 603.550. Y en este segundo censo van a llegar a 601.730. Entonces, más o menos, unos 2.000 menos nomás, ¿verdad? Pero en todo este trayecto que han hecho, todos los que se murieron, se murió toda aquella generación, como se había dicho, que no entrarían a la tierra prometida. Esta ya es la siguiente generación y son los que tendrán que entrar ahora a la tierra prometida. Y después hace también una división, decíamos y recuerdan, en los cursos anteriores, con respecto o un resaltar de la tribu de los levitas. ¿Por qué a los levitas? Y porque justamente ellos son los líderes. Y el hecho de ser los líderes necesitan estar al frente de la comunidad y se necesita demostrar también eso, que en el caminar se necesita de esta institucionalización, de esta institución donde existen líderes que lleven adelante y marquen el paso a la comunidad. Volvemos enseguida con más añade Yarañe'e, Antiguo Testamento. Año 1973, el llamado caso Rape contra Wade marcó un antes y un después en Estados Unidos porque permitió la introducción del derecho al aborto. Su protagonista fue Norma McCurvey, una abogada que trabajó en cuatro clínicas abortistas en los años 90. En 1995, la organización antiabortista Operación Rescate se plantó ante una de sus clínicas para rezar por ella. Era verano, agosto de 1995. Norma había dejado la industria del aborto y aceptó la invitación de una niña de siete años, Emily, para ir a la iglesia. Emily era hija de un miembro de Operación Rescate. Fue a la iglesia y entregó su corazón a Jesús. El 8 de agosto de 1995, el reverendo Flip Benham, líder de Operación Rescate, la bautizó. Se convirtió en voluntaria de la organización. Se sintió atraída por la fe católica y se hizo amiga nuestra. Norma fue profundizando en su fe. En 1998, Karen estuvo en su confirmación que celebró Frank Pavón, director de Praise of Life, sacerdotes por la vida. En realidad, nunca entendí qué significaba la palabra aborto. Debo confesarlo. Me sentía avergonzada desde hacía años. Bebía mucho. Hice todo lo que se podía hacer para suprimir todo lo que me recordara eso. Desde el año 2000 hasta 2005, Norma trabajó para que se cambiara la decisión de la Corte Suprema, pero no lo consiguió. El aborto es el final. Es imposible que un niño salga adelante tras un aborto. No tengo palabras para decir en 60 segundos algo que pueda hacer cambiar la opinión de la gente. Creo que deberían pedir consejo a sus sacerdotes. Deberían acudir a ellos y a sus parroquias. Deberían considerar lo dañina que es la idea de hacer daño al propio hijo. Según Karen, Norma fue miembro de su grupo antiabortista. Allí se sintió acogida y querida. Tanto así que Karen la acompañó en su lecho de muerte en el 2017. La conversión de Norma fue auténtica. Ella no sabía que hay 60 millones de niños que aún no han nacido, que perderán sus vidas y de que el aborto dañará la vida de tantas mujeres con el pasar de los años. Ella dedicó el resto de su vida a trabajar para cambiar la decisión que se tomó en su nombre. Norma McCurvey creó una organización antiabortista y escribió varios libros. Fue una gran activista. Con su trabajo buscó cambiar lo que tanta vergüenza y dolor le produjo. La sentencia de 1973 que abrió las puertas al aborto en su país. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Cásica de Itambado. Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. tú eres mi madre, Quiero caminar contigo, María, Pues tú eres mi madre, eres mi guía Tú eres para mí el más grande ejemplo De santidad, de humildad Quiero caminar contigo María No solo un momento, todos los días Necesito tu amor de madre Tu intercesión, tu interés Señor Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Quiero caminar contigo María Madre en el dolor y en la alegría Que fuiste fiel hasta el extremo Queda en la cruz, llena Jesús Queda mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto, bajo tu manto, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Celestial princesa, mírame con compasión Hoy te ofrezco toda mi vida Hoy te doy mi alma, vida y corazón Guía mis pasos, llévame con compasión Guía mis pasos, llévame al cielo Hoy yo te ofrezco toda mi vida Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto, no tengo miedo Guía mis pasos, llévame al cielo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Queridos amigos, estamos volviendo Con Yandiyaran y Antiguo Testamento Estamos leyendo y estamos viendo Todos estos nombres, todos estos clanes Que nos presenta el libro de los números Haciendo el censo para decir Bueno, quiénes son ahora los que van a entrar A la tierra prometida y cómo vamos a organizarnos Decirnos para conquistar la tierra Porque conquistar la tierra Significa una lucha Una organización, entre comillas Lo decimos militar También nosotros, queridos amigos Tenemos que entenderlo de una forma pedagógica Hoy porque la Biblia, la palabra de Dios Está para nosotros Cuando entendemos lo que aquí nos está diciendo Desde este segundo censo Como se dice, verdad Es para que entendamos profundamente Que el aspecto comunitario No ese aspecto individualista, verdad Yo me salvo solo Yo y mi Jesucito Yo y mi Dios Yo me confieso con Dios Yo hago de acuerdo a lo que Dios me inspira Y digo lo que yo quiero De acuerdo a lo que Dios me inspira No Siempre está en función, verdad Y se piensa desde la comunidad Incluso la inspiración Siempre viene desde una comunidad Por ejemplo Por ejemplo, por decirlo nomás No hay luz No hay luz No hay luz Y entonces aparece un personaje Que comienza a pensar A ver qué podemos hacer Para iluminar en la noche Y bueno, y así aparece Creo que el nombre es Tomás Edison Si no me estoy equivocando Que inventa todas estas lamparitas Y después, bueno, desde ahí Pero en función de qué? En función de la comunidad En función de la comunidad O es para iluminarme a mí mismo nomás Para iluminar mi interior No Siempre, o sea Ahora Toda esta cuestión del coronavirus Entonces utilizar la cabeza Utilizar la ciencia Utilizar todo lo que sea Para ver si descubrimos algo Que nos ayude, verdad Algo que pueda Eliminar todo lo que es Todo lo que es la cuestión del virus Etcétera, etcétera Y así Mire nomás Siempre dentro de la ciencia El hombre que busca solucionar Los problemas Pero son los problemas de la comunidad Los problemas entonces Queremos comunicarnos No me puedo comunicar con fulano En mi comunidad Está lejos ¿Qué hago? Invento el teléfono Invento el celular Invento el whatsapp Invento lo que sea, verdad Entonces son elementos importantes Entonces esto entra parte De nuestra historia Atención No pensemos que hablar de Dios Es hablar de los angelitos O hablar de las nubes Como muchas veces Nos quieren hacer creer, verdad Muchos de estos hermanos Que solo agarran Por que dice la Biblia Por que está ahí Como que miran Ahí donde está volando un pajarito Y si ve un angelito por ahí No Aquí es mirar al ángel de Dios Que actúa Pero que actúa En el corazón Y en la vida de la comunidad En el corazón Y en la vida de cada persona Que hace parte de una comunidad ¿Qué vamos a hacer? Y cómo vamos a hacer Para ayudarnos Y bueno Sigamos leyendo un poco Hemos iniciado Volvemos a A centrarnos En los clanes De los descendientes De Efraín Decíamos Fueron los siguientes De Sutelaj El clan de los Sutelajitas De Beker El clan de los Bekeritas De Taján El clan de los Tajanitas Los descendientes De Sutelaj Fueron los siguientes De Erran El clan de los Erranitas Estos eran Los clanes de Efraín Según el censo Treinta y dos mil Quinientos hombres Todos estos Erran Los clanes De los hijos De José Los clanes Los descendientes De Benjamín Fueron los siguientes De Belá El clan De los Belaitas De Ashbel El clan de los Ashbelitas De Ajiram El clan de los Ajiramitas De Zufán El clan de los Zufamitas De Zufán El clan de los Jufamitas Los hijos de Belá Fueron Art Y Naamán De Art El clan de los Arditas De Naamán El clan de los Naamanitas Estos eran Los clanes De los descendientes De Benjamín Según el censo Cuarenta y cinco mil Seiscientas personas Los clanes De los descendientes De Dan Fueron los siguientes De Zuhán El clan De los Zuhamitas Estos eran Los clanes De los descendientes De Dan Todos los clanes De los Zuhamitas Según el censo Comprendían Sesenta y cuatro mil Cuatrocientos cuarenta Hombres Los clanes De los descendientes De Asher Fueron Inna El clan El clan De los Innanitas De Ishvi El clan De los Ishvitas De Beriah El clan De los Beriahitas De los descendientes De Beriah De Jeber El clan De los Jeberitas De Malkiel El clan De los Malkielitas La hija De Asher Se llamaba Serach Estos eran Los clanes De Asher Según el censo Cincuenta y tres mil Cuatrocientos hombres Los clanes De los descendientes De Neftali Fueron De Yassel El clan De los Yasselitas De Gujni El clan De los Gunitas De Yeser El clan De los Yeseritas De Silel El clan De los Silemitas Estos eran Los clanes De Neftali Según el censo Cinco mil Cuatrocientos hombres Los israelitas Registrados En el censo Eran en total Seiscientos Un mil Setecientos Treinta Hombres Bueno Estos son entonces Según Verdad Del clan Y aquí está interesante Verdad O sea Aquí tenemos Este censo Como te va Explicando todo Como encontramos La división De los clanes Es una preparación De ahora Justamente va a venir Las instrucciones Para el reparto De la tierra Vamos a entrar En ese segundo Objetivo Porque el objetivo De este Capítulo Es mostrarnos Decirnos La cantidad Y a quien Le va a pertenecer Después la tierra Vamos a verlo ahora Pero primero Con este censo Podemos saber A ver Quienes son Los que pertenecen A esta tribu O mejor dicho A nuestro pueblo A nuestra comunidad Porque todos 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 Tenemos que recibir O todos hemos recibido Este don de la tierra El don de Dios Por eso que reflexionábamos Anteriormente Y decíamos Bueno ¿Qué hacemos nosotros Como instituciones? Verdad Como si fuésemos Que fuésemos Millones Y millones Y millones Que es imposible Contar Nuestra población Nada Aquí es Como dicen Verdad La gente Dice esa frase Aquí es Cuando no hay Ese deseo Verdaderamente O esa preocupación Verdadera Desde un sentido Religioso Desde un sentido De Dios Por el hermano Por la persona Por la comunidad En síntesis Entonces es difícil Llegar a una buena Organización Esto Hasta Solamente Desde una reflexión Nos tiene que hacer entender Que tenemos que organizarnos Si nosotros Por lo menos Hablásemos de eso Y nos pongamos Las pilas Para organizarnos Bien Porque aquí hay algo Que nos mueve Verdad El bien El deseo De la comunidad Vamos a entrar A esa tierra Que Dios nos ha regalado ¿Qué hacemos nosotros Ante este don tan grande Que Dios nos ha regalado? ¿Cómo estamos utilizando? Y muchas veces Lo utilizamos muy mal Verdad Lo utilizamos muy mal Lo utilizamos Aprovechándonos Un grupo Nada más Una oligarquía Verdad Y nada más Que con eso Y todo lo demás Y bueno Que le coma michi Decimos nosotros Sin embargo Esto nos tiene que hacer reflexionar El censo Significa El Darse cuenta De la realidad De los hermanos Darse cuenta De la realidad De la comunidad Y después Y después Desde ahí Cuando volvamos Vamos a mirar Cómo nos organizamos Para ingresar A la tierra prometida Volvemos con más Los chismes Los chismes De nuestro corazón Y de nuestra propia vida Que todo lo que nosotros Decimos Normalmente Es porque nosotros Somos inseguros Y porque nosotros Miramos en los demás Ese reflejo Que tenemos interiormente Entonces Chismentar Es más bien Negativo Para nosotros mismos Todo aquel Que está Haciendo un chisme Contra su hermano Como dice la palabra De Dios Al final de cuentas Se está juzgando A sí mismo Desde el corazón Sale todo aquello Que nosotros Pronunciamos Por la boca ¿Qué hago Ante aquel grupo Que es tóxico Aquel grupo Que está destruyendo Hasta El propio gusto De vivir Hasta el propio gusto De encontrarse Como amigos No es la solución Realmente El dejar Y decir Abandono Este grupo No les quiero Más a ustedes No Esa no es la solución Ante los chismes ¿Cuál sería entonces La solución Que se nos presenta A nosotros? Y sería aquella De que nosotros Seamos los agentes De transformación Somos nosotros Entonces Que tenemos que Volvernos como Modelos también Para estos compañeros Ayudarnos Para eso somos comunidad Para eso somos amigos Es la única manera Que podamos Vencer Todo lo que significa Chismerío Todo lo que significa Un grupo Que se vuelve Enemigo Para el mismo grupo Todos los días Recibimos En nuestro Whatsapp Recibimos En nuestras Redes sociales Todo lo que es Chismerío Los chismes Pero sin embargo Sabemos muy bien Que el chisme Lo único que hace Es herir A las personas Que lo dicen Y heren A las personas De quienes estamos Hablando Y sobre todo Y heren también A las personas Que nos están Escuchando Hacer un camino Para eliminar Todo lo que es Chismerío Significa Principalmente Conocerse Personalmente Mirar las cualidades Y riquezas Que Dios nos ha dado Porque el que mira Simplemente Las cualidades De los otros Entra en la envidia Y por eso Comienza a chismentar Sin reconocer Todo lo hermoso Que Dios Nos ha donado Y todo lo hermoso Que Dios Dejó en nuestra vida Soy el Padre Víctor Nos vemos En las redes sociales En el año de la palabra Ñan de Yarañe Ofrece los cursos Bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del Whatsapp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero En la ciudad De Luque La economía Se llama Supermercado San Cayetano Compruebe Sus precios Bajos En productos Cárnicos De primera Calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos De bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Cásica Vitambado Ciudad De Luque Porque decidiste Cambiar y mejorar Elegiste ser quien Siempre te propusiste Tu fortaleza Es la confianza Y esa confianza Te llevó a que ahora Te llamen Doctora Transforma tus sueños En hechos Upap Hacemos Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede lograr Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Porque decidiste Cambiar y mejorar Elegiste ser quien Siempre te propusiste Tu fortaleza Es la confianza Y esa confianza Te llevó a que ahora Te llamen Arquitecto Transforma tus sueños En hechos Upap Hacemos Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Por tu amor Por tu bondad Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Señor Dios poderoso Dios de victoria Te alabamos Te alabamos Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Por tu amor, por tu bondad, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor, te damos gracias, Señor. Oh, Jesús, qué bueno eres, qué grande es tu amor. Tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación, gracias, Señor. Tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación, gracias, Señor. Tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación, gracias, Señor. Tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor, te damos gracias, Señor. Te alabamos, te adoramos, te adoramos, Señor, te adoramos, Señor, te adoramos, Señor. ¡Generoso Dios, Padre bueno! Las hijas pueden recibir la herencia de la tierra o propiedad para que esta no pase a otra tribu o a otro clan. Y decíamos que esto es lo esencial. Como base del contexto histórico es que ellos habían perdido la tierra. Entonces, ¿cómo hacemos ahora para volver a recuperarla? No es fácil. Y por eso aquí te está hablando claramente que esa tierra tiene que seguir perteneciendo a la tribu y entonces se va arreglando. Entonces, te pone también la casuística. Interesante porque dentro de esta casuística dice que Moisés, como siempre, expuso el caso al Señor y el Señor le respondió. El Señor le respondió. Moisés siempre como pontífice, ¿verdad? Moisés siempre como intermediario, como ese líder que se preocupa, que escucha, pero que tampoco toma una decisión él solo, sino que consulta, le pregunta al Señor, Señor, ¿qué hago ante esta situación? Y le responde, las hijas de Jehová tienen razón, le dice el Señor a Moisés. Asígnales una propiedad hereditaria entre los hermanos de su padre y transfiérele la herencia de su padre. Transfiérele entonces la herencia de su padre. Seguimos mirando aquí otros elementos para que no pase, decíamos, a otro clano o a otra tribu esa tierra. Así se evitaba que unas cuantas tribus acapararan más propiedades que las recibidas en la distribución de la tierra de Canaán. En la tierra de Canaán. Y esto es lo esencial, como decíamos. No se está pidiendo que se renuncie a la tierra ni nada de eso. Solamente lo que se está mirando aquí es que nadie acapare, que nadie acapare. Que no haya terratenientes. Esta forma de pensar y esta forma de buscar una ley que todos, que todos continúen con su tierra en esa distribución, cada tribu tenga lo suyo y no vayan perdiendo ese pedazo de tierra que tienen. Imagínense, por ejemplo, los de Benjamín. Benjamín, solamente 5.000 y un poco eran censados. 5.400 hombres nos dicen. Sin embargo, había otro, Judá, por ejemplo, 76.500 hombres. Imagínense, así de a poquito, dentro de esa situación, que puedan ir perdiendo la tierra. Ya es una tierra pequeña, porque les digo también que el territorio será conforme al número de las personas. A los grupos más numerosos les dará una herencia mayor y a los más reducidos una herencia menor. Pero así como es mayor o es menor, de a poquito con estas situaciones también se puede seguir perdiendo, perdiendo, perdiendo la tierra. Y para que no haya una sola tribu o dos tribus que vayan acaparando todo, entonces ellos ponen esta ley también. Ellos vienen y le dicen a Moisés y consultan. Y Moisés consulta con el Señor también. Es evidente que la ley o costumbre es reevaluada para favorecer la justicia y proteger la familia y la tierra. Volvemos a repetir esto porque es esencial. Es esta costumbre evaluada para favorecer la justicia, proteger la familia y la tierra como dos valores inalienables en la sociedad. La tierra es un valor inalienable. No se puede pasar, no se puede perder. Y es también el proyecto de sociedad justa que Dios propone para su pueblo. Proyecto de sociedad justa que Dios propone para su pueblo. El tener un lugar donde vivir. Creo que también las constituciones de las naciones, creo que la nuestra tiene muy bien. Dice que toda persona, todo que ha nacido en el suelo, patrio, tiene que tener un lugar donde vivir. O sea, tiene ese derecho a una casa, a una vivienda, a una tierra, ¿entiendes? Pero entonces aquí te está diciendo, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Es un llamado muy interesante, ¿verdad? Este capítulo 27. Nos está hablando allá de lo que pasó, ¿verdad? Con los israelitas, te habla de los clanes, etc. Pero en el fondo, en el fondo, lo que nos está hablando es a nosotros. El cómo vivimos y el cómo estamos haciendo hoy. Cómo nos estamos preocupando para que todos tengan esa dignidad, esa justicia para con la propia vida, ¿verdad? Y por eso te está diciendo, ¿verdad? La ley o costumbre es reevaluada para favorecer la justicia. Viste que es la justicia también aquí. No es simplemente mirar por mirar la tierra. También es para proteger la familia. Recuerden que aquí es tan esencial y fundamental la familia en la comunidad. ¿Cómo crece esa comunidad? ¿Cómo se va formando esa comunidad? Y esa comunidad se va formando de acuerdo a cómo también se le va acompañando a la familia. En la medida en que se le acompaña bien a la familia, en la medida en que la familia está bien, y la familia se encarga de los hijos, ciertamente que es una protección maravillosa para la familia. Y luego también la tierra como dos valores, ¿verdad? Inalienable en la sociedad. Es ese proyecto de sociedad justa que Dios propone para su pueblo. Una propiedad o un pueblo propone para su pueblo. Sociedad que debe responder a una justicia donde todos, todos, todos nos ayudamos. Donde todos vemos el bien común. Y aquella persona que no está bien, entonces tiene que ser ayudada. Es la comunidad la que tiene que preocuparse. Y esto es lo que nosotros leemos en esa relectura que encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, ¿verdad? Del versículo 42 en adelante. Y también en el capítulo 4, vuelve a repetir, ya al final del 32 en adelante. Donde dice que incluso en el Nuevo Testamento ya se habla de que el que tenía propiedades, etcétera, etcétera, ¿viste? Para no monopolizar, para no ser terrateniente, más o menos, digamos así. Dice, vendían todo lo que tenían, traían y ponían al servicio de la comunidad. Para eso existían los líderes, ¿verdad? Que acompañaban los líderes que tenían que ayudar para que esto vaya sucediendo también. Por lo tanto, hay un proyecto de sociedad justa que Dios propone para su pueblo. Esta ley se relaciona con la del año jubilar del Levítico, que habíamos leído y estudiado en el capítulo 25, cuyo interés es defender la tierra y la familia de los abusos y desequilibrios que continuamente amenazan la convivencia humana. Entonces, con aquellos que están amenazando la convivencia humana. Volvemos enseguida con más Nian de Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi capitán Bado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. Upap. Hacemos. En el año de la palabra, Nian de Yarañe e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. Upap. Hacemos. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los girostigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Aquí en la Eucaristía yo estoy para ti. Quiero habitar en ti que tú vivas en mí. Soy alimento que la vida eternada soy de ti. Para ti. Si estás cansado en mí, puedes descansar. Si estás perdido en mí, tienes un hogar. Si estás hambriento, yo te quiero alimentar. Ven a mí. Ven a mí. Tomen y coman, todos de mi cuerpo. Tomen y pegan, todos de mi sangre. Que me he entregado por su salvación. Para vivir en comunión. Alianza nueva y eterna. Que he sellado con mi sangre en la cruz. En lo sencillo me he querido yo quedar. Estoy realmente aquí en la fracción del pan. No tengas dudas, ven, te puedes acercar. Soy de ti. Vive en mí. En medio de la prueba en mí puedes confiar. Si estás herido, yo te puedo restaurar. Si estás herido, yo te quiero, voy a saciar. Ven a mí. Ven a mí. Tomen y coman, todos de mi cuerpo. Tomen y pegan, todos de mi sangre. Que me he entregado por su salvación. Para vivir en comunión. Alianza nueva y eterna. Que he sellado con mi sangre en la cruz. Que me he entregado por su salvación. Te puedes acercar. Te puedes acercar. Te puedes acercar. Te puedes acercar. Quiero habitar en ti. Que tú vivas en mí. En plena intimidad. Tomen y coman. Todos de mi cuerpo. Tomen y beban. Todos de mi sangre. Que me he entregado por su salvación. Para vivir en comunión. Alianza nueva y eterna. Que he sellado con mi sangre en la cruz. Que me he entregado por su salvación. Queridos amigos, seguimos con Yendiyaran en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este capítulo 27, del 12 hasta el final, que es el 23, del versículo 23, donde se le presenta a Josué, que será constituido como jefe de la comunidad. Con estas dos actitudes interesantes, dos expresiones de Moisés. Primero, el Dios de los espíritus de todo viviente. Dios de los espíritus de todo viviente. Es reconocer que el que lleva la historia, el que lleva la vida del pueblo, ¿quién es? Es Dios. Entonces, aquí también tenemos que entender otro de los elementos fundamentales que se presentan en la palabra de Dios. Cuando a Moisés se le pide ya el dejar ponerse de lado, Moisés no comienza a patalear. Yo quiero la reelección. Yo quiero esto. Yo quiero continuar. O sea, mirándose a sí mismo como él es el único salvador y como que él va a hacer todo, 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 todo. Y él se convierte entonces en Dios. Sin mí nada podéis hacer, más o menos, y ya guayna, ¿entendiste? Como mucho nuestra gente, nuestros políticos, o no solamente políticos, cualquiera de nosotros que estamos en una parroquia, o que estamos, no sé, en donde sea, donde Dios nos llama dentro de la iglesia, en un servicio. Es la bellapota de cereje, más o menos, es la bellapota de cereje, más o menos, o sea, ¿qué, qué? Va a caer todo, va a caer todo. Yo no puedo dejar, no puedo dejar. Nadie puede hacer lo que yo hago. Y ese es un poco, ese es nuestro egoísmo, ¿verdad? Nuestro encerrarnos en nosotros mismos y pensar que nosotros somos imprescindibles. Yo estoy aquí, yo soy esto, yo soy aquello, soy el director de esto, soy el rector de aquello, soy el presidente de esto. Entonces, mi andente maoi, ¿verdad? Soy el párroco de aquí, soy el jefe de mi capilla, no sé. Y no sabemos ceder, no sabemos ceder. Entonces, aquí cuando el Señor le está diciendo que Él no va a entrar a la tierra prometida, en realidad no es tanto acentuando, a pesar de que dice aquí, ¿verdad? Porque dice que ustedes en las aguas de Meribah de Cades, en el desierto de Sin, ellos, dice, se rebelaron contra la orden de manifestar la santidad, la santidad, mi santidad, dice el Señor. Pero será verdaderamente eso, el no haber Moisés, Aarón. No han, ellos nunca, revelado la santidad del Señor. Ellos no han promovido esa santidad. ¿Cómo es esto? Entonces, en el fondo, en el fondo, no es tanto esto, sino que es el hecho de que el autor sagrado nos quiere mostrar que aquí, quien dirige la historia es Dios. Es Dios el que dirige la historia. No soy yo. No somos nosotros quienes dirigimos la historia, sino que es Dios quien dirige la historia. Entonces, dice, bueno, yo te necesito a vos, porque yo dirijo la historia, pero ¿cómo lo voy a dirigir? Y lo voy a dirigir a través de vos. Yo necesito de vos porque vos estás en el mundo. A través de vos, entonces, causa segunda, como dice Santo Tomás de Aquino, yo estoy dirigiendo la historia. ¿Cómo nosotros, entonces, hacemos que nuestra comunidad pueda caminar? Nuestra comunidad va a caminar en la medida en que nosotros prestamos nuestras manos, nuestra inteligencia, nuestros pies, nuestro amor a esa comunidad, a las personas, porque a través de nosotros, entonces, Dios está obrando. Y ahora, cuando le dice a Moisés, muchas gracias, Moisés, tu función, entonces, ya ha concluido. Ahora, yo le quiero nombrar a otro, para que vos también seas consciente que no sos vos, no sos vos, el autor de toda la historia. Vos sos parte esencial, sos parte importante, cada uno de nosotros es parte importante de su familia, de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa. Todos, todos, todos hacemos parte esencial, todos somos esenciales en este sentido, pero no somos imprescindibles. Eso sí, es esencial tu presencia. Si vos sos papá, vos sos el único y es esencial esa figura paterna dentro de tu familia, para que tus hijos crezcan bien. Es elemental y fundamental, vos como mamá, estar allí y hacer parte de esta historia que tenés que llevar. Pero es la acción de Dios, entonces, siempre la que te está pidiendo, para que Él pueda actuar a través tuyo. Y eso nos lo muestra muy bien aquí, ¿verdad?, en este pasaje. Y estas dos expresiones, ¿verdad? Dios de los espíritus de todo viviente. Dios de los espíritus de todo viviente. Es Dios el que nos da la vida, es Dios el que nos está inyectando esta fuerza y este entusiasmo para llevar adelante una misión. Tú, Moisés, ya lo has llevado, pero ahora también te agradezco que entiendas que tu tiempo ha terminado. Miriam ya ha muerto. A Arón, tu hermano, también ya se murió. Ahora te corresponde a vos. Y el que va a venir, y bueno, el que va a venir, déjame a mi cargo. Porque yo soy siempre el que dirijo la historia de Moisés. Este muchacho, que ahora a quien le voy a poner y que va a ser Josué, él también va a hacer lo que yo le digo. Él también va a llevar la historia del pueblo y de la comunidad de acuerdo a los criterios y los valores. Y por eso, claro que Moisés está preocupado, ¿verdad? Por eso enseguida dice, ponga al frente de esta comunidad a un hombre que la guíe en todos sus pasos y que ellos obedezcan en todo. Así la comunidad del Señor no estará como una oveja sin pastor. Así esta comunidad del Señor no estará como una oveja sin pastor. Los dos elementos, entonces, aquí que se unen. Moisés, entonces, invoca al Señor porque, siendo el Señor de la vida, no dejará a su pueblo que muera. No dejará y le dará lo necesario para vivir. O sea, lo acompañará siempre. Asimismo, tener un buen líder es indispensable. El líder es indispensable. En este caso será Josué para que los israelitas no se dispongan ni se pierdan. Por tanto, la imagen de este pastor que conduce a su pueblo habla claramente de la importancia que tiene el futuro. O futuros dirigentes para guiarlo y gobernarlo con actitud y justicia. Aquí está el caracú, aquí está la idea central porque nos dice que también nosotros tenemos que bajar un poquitito el cambio. Ahora, pensando que nosotros somos los únicos que llevamos toda la historia, que nosotros somos los únicos salvadores del mundo, más o menos, nos consideramos mesías, como a través de mí todo, todo se salvará porque soy yo, se la llevalea. No. El Señor le dice, Moisés, ya has cumplido tu misión, te agradezco. Ahora vos también te vas a ir con tus hermanos, con Miriam, con Aarón. Dios entonces elige en esta última parte a Josué por su rectitud de corazón. Vamos a ver en el 27.18 justamente nos dice, El Señor respondió a Moisés, Toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre animado por su espíritu, e impon su mano sobre él. Entonces, queridos amigos, así estamos reflexionando este capítulo 27, es tan lindo. Ponernos, dar un paso al costado cuando nos llega el tiempo, cuando hemos hecho lo que teníamos que hacer. Ser capaces también de educar, de formar así como a Josué, porque estuvo todo el tiempo Josué como esa sombra que caminaba con Moisés. Y entonces con facilidad puede seguir los mismos pasos de Moisés. Y ahora entonces, queridos hermanos, concluimos así este estudio bíblico del día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañeé Antiguo Testamento. Esto fue Ñan de Yarañeé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Gracias por ver el Padre Víctor Luis Cabañas.